Buenas, voy a hacer este Tauro en general. Vamos a ver los Tauros en general. Los que no son suscritos, que se suscriban. Tienen la campanita dos veces, compartan y le den likes. Gracias. Vamos a ver los Tauro en general. Tauro en general. Tauro en general. Vamos a ver qué le sale. Su casa, su familia. Bueno, Tauro, parece que estás pensando algo. Que si lo haces o no lo haces. Estás pensando algo, si lo hago o no lo hago. Y vamos a ver si lo vas a hacer. Tauro en general. Guau. Tauro, parece que vas... Estás enamorado. Dice, se decide hablar. Dice que te vas a decidir hablar con alguien. Dice que quieres una respuesta para tener una relación. Una relación estable también. Dice también que te va a sentar. Te va a decir que sí. Y tú vas a pedir disculpas por algo que pasó. Pero sale que estás enamorado de esa persona. Vamos a ver los Tauro en general. Su casa, su familia, el amor, la salud, su trabajo. Tauro en general. Su casa, su familia, su salud, su trabajo. Dice aquí que si tienes problemas de juicio, vas a salir bien. Dice también que estás pensando en una persona. Y esa persona está pensando en ti. Dice, parece que tienes a dos personas en la mente. Dice que viene un éxito antes de lo esperado. Dice también vas a cerrar un ciclo. Vas a abrir otro. Dice, viene abundancia para ti. Dice, suéltalas. Las cargas ya sean emocionales, ya sean familiares, el trabajo, suéltalas. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar si ya no lo estás. Tienes mucho estrés. También sale que problemas de papeles legales, todo va a salir bien. Dice, coge las riendas de tu vida. Dice, ves a una persona muy bonita o muy bonito. Dice, tienes unos propósitos que lograr. Dice, vas a tener una comunicación con alguien. Dice también que tú tienes miedo. Dice también que debido a los pleitos y a los problemas que tuviste en la relación o en familias o con amigos, dice que tienes miedo por eso mismo. Por los mismos tantos problemas que hubieron y tantos conflictos que hubieron. Dice también que ahora viene el amor verdadero, el amor de verdad. Viene para ti, Tauro. Dice, vas a hacer una transformación. Vaya, una transformación que vas a olvidar todo lo que pasó. Vas a empezar de nuevo. Dice, mucho cuidado porque te pueden robar y también te pueden coger cosas. Si te separas de una persona, se va a llevar cosas tuyas que no le pertenecen. Y posiblemente regrese a buscar lo que se le quedó, porque se le quedó algo. Dice que hay mucha envidia, muchas maldiciones sobre ti. Dice para las personas de Tauro, hembras, dice que viene una persona que es una persona muy buena, es una persona honesta, autoritaria, pero es muy, muy buena. También dice, aquí sale una persona farsa de cuarenta y pico hasta cincuenta y pico de años. Dice, cuidado con esa persona. Dice que posible esa sea la persona que te desequilibró tu vida. Dice también que vas a hacer un viaje, un viaje ya sea de mudanza, de casa, ya sea de trabajo, para otro estado. También puede ser un viaje normal, un viaje para ver a alguien también. Y todo va a salir exitoso. Dice también que tuviste como un escamiento, como un escamiento, que ese escamiento te sirva para cuando tengas otra pareja. También dice que aquí hay apego, hay apego a alguien, a alguna persona, hay apego a una casa, una familia, un carro, un trabajo, hay apego. Dice, dice también que te cubres tu corazón porque no quieres que te lo lastimen, no quieres volverte a enamorar. Yo te dijera que estás enamorado ya. También dice que tu vida se ha enredado de una manera que ha dado un giro, un giro muy malo para ti. Dice también que va a haber una suerte inesperada para ti. Dice, va a haber un nuevo ciclo en tu vida. Dice, vas a tener problemas con alguien. Dice, posible con alguien que tome, que tome bebida. O eres tú que tenés problemas con alguien si tú tomas. Dice, estás pensando mucho algo que tienes que hacer o que vas a hacer. Dice, cuestiones del pasado. Aquí sale también que hay, que te estás sacrificando, pero te estás sacrificando en vano. En vano nadie lo ve. Ni familia no ve, ni mujer no ve nadie lo que tú estás haciendo. También sale que estás como en un encierro. ¿Entiende? Dice, libérate. Libérate y sale. Dice, quítate las vendas de los ojos para que veas adelante lo que tienes. También dice que te arregles, que te bañes, que te vistas. Dice, que sea otra persona, que cambies esa vida porque tu vida se desvoronó. Porque tu vida se te fue, se te hizo polvo. Dice, vas a tener una conversación con una persona. Dice, va a haber una conversación, va a ser de un nuevo comienzo de amor que vas a tener. Dice, vas a tener abundancia, vas a tener sorpresa. Dice, y vas a sanar todo lo que pasó. También dice que tú estás faltas de cariño, de amor, de afecto, de comprensión. Dice, tienes dos personas en tu cabeza, dos personas en tu mente. Dice también que tienes que hacer una toma de decisiones entre dos personas. Dice que la justicia divina te va a ayudar a hacer esa toma de decisiones. Espero que tomes la decisión correcta. Dice también que aquí que estás muy dolido porque te engañaron, porque te mintieron, porque te traicionaron. Dice también que alguien te está buscando o alguien te está buscando o tú estás buscando a alguien. Dice, vas a buscar a una persona. Dice, quieres recomenzar con esa persona. Quieres conquistarla otra vez o conquistarlo. Dice, estás en una encrucijada. También dice que te quites las vendas. Quítate las vendas y mira hacia adelante. Dice, estás muy intranquilo. ¿Quieres hacer una propuesta de amor o te van a hacer una propuesta de amor a ti? Dice, te fuiste de una relación, de una familia. Dice, dice que ahora viene la luz para ti. Dice que ahora viene la luz de ahora en adelante. Dice, tu vida va a cambiar. Sí. Dice, vas a tener un amor verdadero. Un amor el que te mereces. Dice, vas a festejar. Vas a festejar. Vas a hacer fiesta. Vas a... Sí. Porque ese amor es abundante. Ese amor es como una cascada de amor lo que está saliendo. Dice, va a ser una pareja estable y muy feliz. Dice, tú estás muy herido porque te traicionaron. El pasado te traiciona. Vamos a ver a los Tauro. Vamos a ver Tauro. ¿Qué pasa? Tauro. 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 En general. En su casa, su vida, su familia, su hijo, su salud. Aquí te sale una traición. Aquí te sale un desbalance en tu vida. Tienes un desbalance en tu vida. Dice también que te traicionaron. Y esa traición fue muy grande, Tauro. Tauro general. ¿Qué pasa? Su familia, su trabajo, su vida, su futuro, su presente. Tauro, dicen que a ti te están esperando o tú estás esperando a alguien. Dice, tienes ilusiones y sueños con esa persona. Dice, ese éxito viene rápido. Dice, tienes dos personas en tu mente. Dice también que hay lamentación. Mucha lamentación. Por algo que hiciste o por algo que te hicieron. Dice también que te traicionaron con personas del pasado. Dice también que hay abundancia de amor. Dice, estás pensando qué vas a hacer. Dice que los casados o los solteros, lo que sea. Dice también que te quieren dominar. Que te quieren coger por los cuernos y dominarte. Y tú no te dejas porque tú eres una persona muy fuerte. ¿Entiendes? Dice, te vas de esa relación porque ya ahí lo que hay no es nada. Dice, te vas, te fuiste. Mejor dicho ya. Dice también que esto te ha enfermado. Pero no te preocupes porque todo va a salir bien. Dice, toda esa locura que tú tenías y todas esas cosas que con la pejiguera esa y ahí y ahí y ahí que te volvían loco o loca. Todo eso se va. Todo eso se va a quedar atrás. Dice, cuando vayas a firmar papeles, léelo, recontra léelo. Y mira, ve lo que tú firmas. ¿Oíste? Cuidado con los abogados. También dice que quieres a una persona que fue noble, es noble, supongo. Dice también que le vas a hacer una propuesta de amor a esa persona. Dice, va a haber abundancia. Ajá. Aquí hay una toma de decisiones entre dos personas. También sale que hay una persona mayor que está muy bien económicamente. Dice, esa persona mayor es muy bonita, se arregla mucho, se mantiene, entiende, con toda la edad que tiene. También sale que tú piensas en alguien y alguien piensa en ti. Ajá. Dice, en juicio divino, te va a ayudar. Dice, vas a tener un problema, una discusión. Ajá. Pero vas a sanar. Vas a sanarlo todo. Dice, vas a encontrarte una pareja, pero una pareja a largo plazo, vas a durar con ella muchísimo tiempo. Posiblemente se mueran juntos, para que sepas. Dice, sueños, ilusiones, lo vas a lograr. Dice, te engañaron. Dice, habían tres en la relación. Y posiblemente con una persona que tú conocías. Esa persona te engañó. Dice, te fuiste vencido. Cuidado en el trabajo que te están vigilando y te quieren votar. Dice, no busques problemas. Dice, que estás cansado o cansada. Dice, va a venir, va a venir abundancia para ti. Dice, estás pensando en hacer algo, pero no sabes si hacerlo o no. Dice que... Dice que te vas, vas a tener abundancia. Dice también que cuidado con una persona que es, que no es, que es como de 40 y pico, 50 y pico de año. Esa persona es falsa. No es legal. Dice que hay quien está probando fuerza contigo. Dice que has caminado un camino muy largo, muy doloroso, muy pesado. Pero tú has salido adelante. Te vas a ir, vas a ir para la abundancia. Que fuiste desde la relación. Dice, había muchos celos y muchos encabronamientos para las mujeres. Entonces, Tauro viene un hombre especial para ustedes. Un hombre magnífico para una casa. Me están diciendo los hombres Tauro que vayan y se vean la próstata. Vamos a ver acá lo que sale para los Tauros en general. Vamos a ver, Tauros en general. Dice, es seguro que te ama. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Dice, vale la pena esperar. El tiempo divino está trabajando en tu vida amorosa. Dice, sí, esta es tu alma gemela. Wow. Así que decídate, corazón, que ya la tienes en la mano o lo tienes en la mano. Besitos para todos. Hasta la semana que viene.